Muy buenas alumnos, aquí Brickinblad una vez más para hablar de química y en el vídeo de hoy vamos a estudiar qué son las series de Lehman y Balmer, aunque también hemos de decir que hay más series como la de Passen, por ejemplo. Así que bueno, sin más dilación, vamos a la pizarra. Bien, pues ya estamos enfrente del título, series de Lehman y Balmer, y bueno, pues para hablar de estas series tenemos que entender un poco la estructura de un átomo, para ello ya os dejaré ahí arriba a la derecha el enlace a la etiqueta correspondiente, pero bueno, simplemente tener claro que tenemos el núcleo y distintos niveles de energía que van siendo pues según el modelo atómico de Bohr como distintas órbitas, lo vamos a explicar usando el modelo de Bohr porque es muchísimo más fácil de entender. Imaginaos pues que tenemos un núcleo y tenemos distintas órbitas con distintos electrones que van rodando en las distintas órbitas. Aquí tendríamos uno, por ejemplo, en el caso del hidrógeno. En el caso del hidrógeno esto sería un protón y esto sería un electrón. Bien, pues estas órbitas van hasta el infinito, ¿de acuerdo? Podemos tener todas las órbitas que queramos. Bueno, pues como ya vimos también en otro vídeo, tenemos lo que son estados excitados, que os lo dejo arriba también en las etiquetas. Un estado excitado no es más que un átomo normal en el cual un electrón, en lugar de estar donde le toca, está en un nivel de energía superior. Por ejemplo, aquí teníamos el electrón aquí, pues un estado excitado sería con el electrón aquí, otro estado excitado sería con el electrón aquí y otro con el electrón aquí. Por simplificar un poco lo voy a poner aquí en medio. Bien, pues como os podéis imaginar, cada nivel de energía tiene un número, es decir, este de aquí, el primero, sería n igual a 1, este sería n igual a 2, este sería n igual a 3, n igual a 4 y a medida que vamos creciendo, pues n se va haciendo más grande. O sea que si el electrón lo tenemos aquí, que es donde habíamos dicho, el electrón está en n igual a 2, tiene un nivel de energía de 2. Y esto sería un estado excitado del átomo original, porque originalmente el electrón estaba aquí, le hemos dado energía de alguna manera y el electrón ha venido a un nivel de energía superior. Y esto es un estado excitado. ¿Y qué pasa con los estados excitados? Pues que por sí solo son inestables. Este electrón aquí no está bien, ha de bajar al sitio original que es donde estaba al principio. Entonces, el electrón por sí solo tiende a bajar a la posición inicial y en este proceso, como está bajando en su energía, tiene que eliminar la energía que le sobra de alguna manera. Y generalmente eso es a través de luz, que se representa como una h y una nu, porque se refiere a la energía lumínica que emite el electrón. Entonces, ¿qué pasa? Pues que nosotros hemos cogido un electrón que estaba en n igual a 2 y lo hemos bajado a n igual a 1. Y eso tiene una energía correspondiente que es h nu, vamos a llamar h nu 1. Pero si este electrón, en lugar de estar en n igual a 2, estuviera en n igual a 3, pues ahora ya la cosa no es tan simple, ¿no? Porque este electrón puede hacer dos cosas. Puede o bajar a n igual a 2 o puede directamente bajar a n igual a 1. Y como os podéis imaginar, una bajada de 3 a 2 da una energía diferente que una bajada de 3 a 1. Entonces ahora ya la cosa, como veis, no es tan simple, ¿no? No nos bastaría conducir h nu 1, como habíamos dicho al principio. Esto de aquí sería más correcto decir la energía lumínica correspondiente cuando pasa del 2 al 1. Esto de aquí, este salto del 3 al 2, sería lo mismo que decir cuando pasa del 3 al 2. Y este paso de aquí, del 3 al 1, sería h nu del 3 al 1. Es decir, que tenemos muchos saltos distintos. Podemos tener que este electrón se suba a n2 y baje aquí, podemos tener que suba a 3 y baje al 2 o baje al 1, y si subiera al 4 tenemos todavía más situaciones distintas, porque puede bajar al 3, puede bajar al 2, puede bajar al 1, podría bajar al 3 y que luego el 3 baje al 1, podría bajar al 3 y que luego este baje al 2. O sea, cuanto más alto estemos, más posibilidades hay diferentes y más se complica. Pero la gracia de esto es que los distintos saltos reciben distintos nombres. Y aquí es donde entra la serie de Liman y la serie de Balmer. La serie de Liman abarca todos los saltos de electrones que acaban en n igual a 1, es decir, todos aquellos que acaban en 1. Siendo esta flecha, pues la parte esta que hemos puesto aquí, ¿de acuerdo? La serie de Balmer incluye todos aquellos saltos de electrones que acaban en n igual a 2, es decir, como lo hemos notado aquí, cuando la flechita va hacia el 2. Y tal y como os he dicho, hay más series, evidentemente. Está, por ejemplo, la de Paschen, que es la que acaba en n igual a 3. Y así podríamos construir las series que quisiéramos hasta el infinito. Sin embargo, las más típicas, las más conocidas, son estas dos, la de Liman y la de Balmer. Voy a pintar esto un poco de otra manera que seguramente os quede un pelín más claro. Imaginaos ahora que los niveles electrónicos los representamos así, como rayas horizontales, ¿de acuerdo? Esto sería n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4, n igual a 5 y podríamos continuar así hasta el infinito. Bien, pues estos son nuestros niveles energéticos. Ahora vamos a pintar aquí un electrón, otro electrón, otro electrón y otro electrón. Imaginaos pues que todos estos dieran un salto, que acabaran todos ellos en n igual a 1. Aquí tenemos un electrón que inicialmente estaba en n igual a 2 y acabado en n igual a 1. Uno que estaba en n igual a 3 y acabado en n igual a 1. O sea, todos estos de aquí acaban en n igual a 1. Por lo tanto, forman parte de la serie de Liman. Ahora, imaginaos que tenemos un electrón en n igual a 3, n igual a 4, n igual a 5 y que en lugar de bajar hasta n igual a 1 se quedan en n igual a 2. Como veis, todos estos saltos acaban en n igual a 2 y por lo tanto forman parte de la serie de Balmer. Y por último, vamos a poner un ejemplo de la serie de Paschen, que sería pues que tenemos o electrones en n igual a 4, n igual a 5 y se quedan en n igual a 3. Estas dos líneas de aquí corresponderían a líneas de la serie de Paschen. ¿Y por qué se dice que corresponden a líneas de la serie de Liman, a líneas de la serie de Balmer, a líneas de la serie de Paschen? Pues básicamente porque todas estas bajadas en nivel energético producen una emisión de luz y esa luz, al ser una luz de una energía muy concreta, le corresponde una longitud de onda muy concreta. Entonces, si nosotros hiciéramos un espectro visible de estas transiciones electrónicas, de estos saltos de niveles más altos a niveles más bajos, veríamos en el espectro una línea aquí, que correspondería a un salto, otra línea aquí, que correspondería a otro salto, otra línea aquí, que correspondería a otro, y así en adelante. Y cada una de estas líneas, tal y como acabo de decir, corresponde a un salto de electrones y por eso se le dice una línea de Liman, una línea de Balmer. Y evidentemente, como casi todo en ciencia, está cuantificado, está calculado a qué distancias van a salir las distintas líneas. Y para eso hay una formulita, que ahora os la pongo en pizarra. Y es más, también os voy a poner aquí una imagen de cómo sería un espectro de emisión del átomo de hidrógeno, por ejemplo, para que veáis por vosotros mismos esas líneas que os venía a decir. Y la ecuación es esta que estamos viendo en pizarra, es lo que se conoce de ecuación de Rydberg. Esto sería 1 dividido entre la longitud de onda correspondiente a esa emisión de energía. R es la constante de Rydberg, que tiene este valor de aquí. Y disculpas, me faltan las unidades, que son metros a la menos 1. N1 es el nivel energético de más baja energía y N2 es el nivel energético del que parte el electrón. Es decir, en la serie de Liman, por ejemplo, que acabábamos en N igual a 1, este de aquí sería el valor N igual a 1. En la serie de Balmer, donde terminamos en N igual a 2, este valor de aquí sería 2, que luego habrá que elevar al cuadrado. Entonces, de esta manera, a través de esta constante, que es un número que ya tenemos, y los distintos saltos entre distintos niveles energéticos, podríamos calcular la longitud de onda y con ello la energía de cada uno de los fotones que sale. Recordad que la energía es igual, la energía de la luz, evidentemente, es igual a la constante de Planck por la frecuencia. Y la frecuencia, en el caso de la radiación electromagnética, sería igual a c partido por la longitud de onda. Es decir, que podríamos relacionar esa longitud de onda a través de la constante de Planck y la velocidad de la luz con la energía que corresponde a esa transición de electrones. Así que, aquí lo tenemos, esa relación entre esto y todo esto nos permite calcular la energía, la diferencia de energía entre distintos niveles de electrones en un átomo. Y aparte, pues nos permite calcular dónde va a salir cada línea en el espectro tan solo sabiendo qué saltos son los que estamos estudiando. Es decir, en este espectro que estáis viendo ahora mismo en la pantalla, sabiendo simplemente el nivel de energía del que partimos y al que llegamos, podríamos calcular dónde cae cada una de esas líneas. Y yo creo que esto es todo en cuanto a las series de Lehman y Balmer. Así que nada, alumnos, hasta aquí dejamos este vídeo. Yo espero que os haya sido útil, que hayáis entendido un poquito más este concepto, sobre todo tener claro que las series de Lehman son las que llegan hasta el nivel 1, las series de Balmer las que llegan hasta el nivel 2, porque muchas veces a lo largo de los ejercicios se suele decir en la serie de Balmer a qué corresponde tal salto. Pues ya se debe de saber que n1 es igual a 2 porque estamos hablando de la serie de Balmer. Así que nada, si tenéis cualquier duda o cualquier sugerencia podéis ponérmela en comentarios o preguntarme a través de Twitter o Facebook. Nos vemos en el siguiente vídeo y disfrutar de la ciencia en su máximo esplendor.